Te quería poner un vídeo de Jaime Bailey, en ese vídeo habla abiertamente de las amenazas que le ha hecho Estados Unidos a el señor Maduro, diciendo que, según Jaime Bailey, habla abiertamente de que tiene dos salidas, una el exilio, otra ir a prisión, y que si no deja al gobierno antes del día 5 de noviembre, lógicamente van a tomar una de esas dos medidas. Vamos a escucharlo y quiero que me lo comentes. Biden le ha hecho llegar a Maduro un mensaje muy simple. Tienes que dejar el poder antes del 5 de noviembre, y solo tienes dos opciones. O te vas al exilio, o te vas a la cárcel. Si no dejas el poder antes del 5 de noviembre, le ha dicho Biden a Maduro a través de Blinken, nosotros iremos a arrestarte y te meteremos en un calabozo aquí en Estados Unidos. Si en cambio dejas pacíficamente el poder antes del 5 de noviembre, reconociendo tu derrota en las elecciones pasadas, entonces Biden y Blinken le han dicho a Maduro, pídenos todo lo que quieras, te damos todo lo que tú pidas. Te vamos a complacer todas tus peticiones, todos tus requerimientos. Pero tienes que irte antes del 5 de noviembre. Meibor, ¿qué opinas de lo que dice el periodista perugano, reputado periodista perugano, desde aquí le mandamos un fuerte saludo a Jaime Vélez, de esas amenazas directas que hicieron Estados Unidos a el señor Maduro? Es una información completamente falsa y el mismo gobierno de los Estados Unidos lo ha negado. No solamente en un reportaje que fue publicado también de manera falsa y todavía no se sabe por qué, por el Wall Street Journal donde decía que el gobierno de los Estados Unidos había puesto todos esos elementos, amnistía, negociación, eliminación de expedientes, etcétera, pero el gobierno de los Estados Unidos lo desmintió de manera categórica y dijo que esa información era completamente falsa y que hasta el momento ellos no habían propuesto absolutamente nada a Nicolás Maduro. Hay un gran problema de desinformación, de laboratorios, de propaganda, que hacen esto para elevar el ánimo de los venezolanos y que no se les desmoralice por parte del régimen, pero a la vez informando de manera falsa, creando falsas expectativas, la gente está confundida porque no sabe distinguir entre lo que es desinformación, fake news o falsas noticias y lo que es, por ahora, el gobierno de los Estados Unidos ha negado todo tipo de negociación, de amnistía y de nada con el gobierno del régimen de Nicolás Maduro y en paralelo ha dicho que incluso ellos se van a ser los socios de los tres socios internacionales, que son Brasil, Colombia, México, para que sean ellos a través de los canales diplomáticos de la región, lo que sigan que es lo que va a pasar. Lo que sí te puedo decir es que la misión de Estados Unidos en la OEA ha propuesto, y todavía eso es un borrador, un proyecto de resolución para que se dediquen a buscar una solución y que en todo caso se respete los números que ha dado a conocer la oposición. Es una opción, no cuentan por ahora con los votos en la OEA y lo que tenemos entendido es que se está pidiendo que se haga un lobby a través de Brasil, Ecuador y México para ver si se puede hacer una negociación que a todas las luces pareciera que está vinculada al tema de los Sánchez y también a la frágil información que se ha dado desde la Comunidad Europea.